que lo ven gente de youtube en esta zona hablaremos del capítulo 359 de verse señores y señores que es la segunda vez que grabo el intro de este vídeo porque yo planeaba reaccionar al capítulo de verse pero como reaccione mi reacción como que no fue muy épica muy interesante que digamos hubo como mucho diálogo y alguna cosa sucediendo y mi reacción no fue la más interesante o entretenida posible así que decidí simplemente comentarles qué me pareció este capítulo eso sí le voy a mostrar algunos fragmentos de mi reacción porque si la grabé pero no me gustó así que simplemente quería comentarles qué me pareció el capítulo qué pasó durante el capítulo y todo ese tipo de cosas pero sin nada más que llegar comencemos con el capítulo de verse que guau señoras y señores guau 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 según vi un spoiler por ahí una imagen por fin casca y gatsu como que se van a ver yo tenía siglos esperando que esto sucediera habían pasado meses porque nos habíamos ido con griffin y sus aventuras y lo último que subimos de casca y gatsu que casca se le metió el diablo empezó a gritar como una loca y yo esperando que ya se vieran que se den su abracito su besito y no creo que eso pase pero muero por ver ese encuentro épico entre casca y gatsu muero porque por fin se reúnan se junten ya se den sus besitos su amor y destripen a griffin pero bueno ya me estoy extendiendo demasiado vamos a ver qué es lo que hay con el capítulo de esta semana y bueno entrando de lleno con el capítulo de este mes de este año o de quién sabe cuánto tiempo el capítulo inicia con una genial portada a color primero una portada que no sé dónde salió si era de la chon and young o promocionando otra historia no lo sé luego una donde ya tenemos a los protagonistas a los amigos de gatsu una portada como un antiguo un estilo bien antiguo un coloreado antiguo por muy elegante muy bonito y entrando lleno con el capítulo lo primero que podemos ver es como a casca le están recortando el cabello le están atendiendo le están dando ropita nueva mágica y poderosa le están dando una espada el capítulo básicamente fue de casca saludando a todos sus amigos ahí como que muchas gracias a todos yo estaba en un sueño no sabía lo que pasaba pero todos ustedes me ayudaron muchísimo muchísimas gracias por todo le agradece a farsene creo que es la niña esta le agradece muchísimo a farsene por ser como una madre como una hermana muchísimo hasta se le salieron las lágrimas unas escenas muy emotivas todo el mundo hablando la casca que si yo creo que patatín que lo otro isidro que quiere que casca que sea como que su maestra porque gatsu es muy grande y poderoso y como que quiere una 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 práctica como más a su nivel no tan nivel dios como es gatsu así que le pidió a casca que entrene con él que le enseñe un poco a pelear casca está un poco fuera de práctica está oxidada y a mi malo dice que como que la espada le está pesando un poco antes de entrenar a isidro primero la bruja está la maga la elfo no sé no me acuerdo le presenta unos golems para que ella practique para que ella entrene los tiene en modo atacar y herir no matar así que casca puede hacer lo que quiera con ellos empieza casca a demostrar sus habilidades todo el mundo se queda un es increíble casi casi ya tiene una mirada como de la la casca vieja pero como con la nueva cuando se transformaba en bruja no sé si que el autor ha cambiado su estilo de dibujo pero se ve un poco diferente esta casca bueno luego de que casca muestra toda su habilidad y todos se quedan sorprendidos hay escondis idros y finalmente le pide que por favor entrene con él y todo eso empiezan a practicar ahí fue todo eso estaba pasando y yo por dios yo quiero ver a casca y a gatsu no me interesa esa gente porque yo me había quedado en que casca se volvió loca se le metió el diablo y estaba con gatsu así que dónde está gatsu entonces casca interactuando con todos sus amigos ahí la dejan entrenando con isidro ahí y todo luego se van a donde gatsu los de la brujita y farsene y esto y hablan con gatsu que aparentemente está escondiéndose porque a casca le puede dar otro patatú se puede volver loca otra vez así que gatsu está manteniendo su distancia está diciendo me alegro muchísimo que ella esté feliz si ella es feliz pues yo soy feliz no necesito estar cerca de ella con que ella esté sonriendo y esté muy bien todo perfecto él se va a mantener el ejito pero bueno mientras ellos están hablando llega casca gatsu en un árbol ahí no se están viendo ni siquiera pero casca le habla que se siente muy orgullosa por decirlo así y que nunca lo habría pensado que él tenga tan buenos amigos ahora y que incluso tenga un discípulo casca misma dice que isidro es el discípulo de gatsu yo no lo vi tanto así gatsu le daba un entrenamiento ahí pero no lo vi como de que un discípulo tan así pero confirmó que es un discípulo así que podemos esperar quizá un time skip donde gatsu le va a dar un power up a este niñito lo va a entrenar bien casca también así que va a ser muy interesante todo eso le habla casca de que lo bien que tenga tan buenos amigos que nunca había pensado eso que tuviera un discípulo y que supiera usar también los cuchillos como jude inmediatamente le llegan con esos malos recuerdos del día del eclipse de cuando destreparon a judy a todos sus amigos le empieza del patatú como que ella empieza a no sea llegar de todos somos los recuerdos obviamente gatsu sale de su escondite del árbol y como que la mira le intenta ayudar por ahí es cuando se pone peor la cosa porque acá es que que se le metió el diablo otra vez como que ya no puede ver a gatsu ni en pintura señoras y señores gatsu es un terror para ella no puede estar con el hombre que ama y ahí es que la cosa se pone fea tú no poder estar con la mujer que tú amas porque tiene un trauma bien feo contigo mismo a gatsu lo ve como el mismo diablo así que ahí acabó el capítulo con otra vez casca volviéndose loca por ver a gatsu gatsu va a tener que ponerse algún tipo de armadura de casco para no sé algún tipo de armadura de casco quizás así si ella no le ve la cara se olvide de que ese es gatsu y puedan andar libremente aunque sea hablando y cruzando palabras porque mientras ellos como que no se miraban cara a cara casca estaba bien fue al ella recordar a sus viejos amigos y el eclipse que se le metió el diablo así que si no le miran a gatsu la cara es posible que puedan viajar y están tranquilos juntos o tengan que pasar por algún tipo de entrenamiento o algo junto para poder superar este trauma pero bueno señores este fue el final del capítulo un capítulo que se centró principalmente en casca agradeciéndole a todos sus amigos por todo el apoyo por todo lo que hicieron entrenando un poquito viendo que estaba oxidada pero ahí aprendiendo volviéndose una segunda maestra para isidro hablando un poquito a gatsu y reviviendo su trauma otra vez que no sé para cuándo ha dure el trauma ya yo quiero que vayan a donde griffith a destriparlo a hacerle mire hijo de su chingada detrípate a nuestros amigos muérete pero lo veo todavía difícil griffith a nivel dios gatsu necesita un poder nivel dios no lo sé tiene unos amigos hadas poderosos pero habrá que esperar a ver qué es lo que es con eso pero bueno como le dije este fue el final del capítulo en el vídeo seguramente le pondré algunos clips de mi reacción en algunos momentos clave que la mayoría fue muy aburrida mi reacción una reacción normal yo no tengo que estar exagerando mi reacción así que no me gustó así que por eso decidí simplemente hablar sobre el capítulo pero bueno que ustedes saben que hacer si les gustó el vídeo vaya abajo comentar quiero que comenten que les pareció este capítulo les gustó no les gustó a dónde creen que va a llegar este trauma de casca con gatsu cómo se va a solucionar cuándo van a ir a donde griffin que power ups nuevo a obtener lo que ustedes quieran o lo comentario que ustedes saben que hacer si les gustó el vídeo comentar compartir su gruita de una compañía de notificaciones para poder página en facebook está en la descripción dejadme tu suculenta like adiós le están dando un vestidito a casca bien suculento una espadita y toda la vaina una espadita bien épica uff pero parece como que ya se recuperó porque yo me había quedado en que casca se volvió loca al ver a gatsu por aquí ya como que no sé ya que se recuperó vestidito nueva espadita nueva todo nuevo ella luce completamente diferente ahora sí ese casca esa es nuestra casca a ti te voy a agradecer especialmente my lady llámame farsene hey wey pero yo quiero ver a gatsu y casca que lo que no quiero mover a casca agradeciéndole a esa gente queremos ver a gatsu y casca ahí van a atacarla ahí está ella épicamente uff en una cara de una psicópata ella sigue teniendo como un flow de la otra o del elen bruja no sé si que el autor ha cambiado el estilo de dibujo pero se ve un poco diferente uff mira la vieja casca ahí destripando ese se parece a lucy de one piece cuando luffy se disfraza como del maestro rochi con balba la casca esquivando dando patadas todo épico uff todo épico con casca el de y todavía la de gatsu yo quiero a gatsu todo el mundo maravillado casca es una diosa y suena creíble que es una gran profesional es más hábil que yo este pinche elfo siempre está como disfrazado de una vaina rana así que todavía soy una señorita Que señorita Ya Gatsu te dejó De la señorita Yo voy practicando Pero yo quiero ver Katsuki Gatsu, que es lo que Gatsu Katsuki, que es lo que contigo Que no puede ver en la cara el pinche Gatsu No, no me haga eso Ahorita tienen que ponerle una máscara a Gatsu Y nunca vele la cara Que vaina Ahí fue Gatsu, a donde Gatsu A hablarle por fin Le llegaron malos recuerditos A Casca Malos recuerditos a Casca Señores y señores, le llegaron Uff, ay Dios Casca, por Dios, ya Ya date tu abracito y tu besito con Gatsu Deja de estar ahí de loca, por Dios Miel, dale tan Oh Dios, vio el diablo En Gatsu, miel, kira Hasta cuando vamos a cometer drama Yo sé que es traumático, pero Casca Es una mujer fuerte y poderosa Ya que por fin Ese de su abracito y su besito con Gatsu Y que todo quede bien Volvió Casca a gritar como una loca No, 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 no Todavía no puede verlo ¿Dónde el diablo? Le van a tener que poner una máscara a Gatsu Uff, llegó el esqueleto ¿Cuáles son sus intenciones?